El analista Eduardo Solorzano afirma que la comunidad internacional practica la democracia y están apostando que una salida a la crisis es a través de las elecciones, que sean transparentes y con observación electoral y agrega que no es una intervención sino una sugerencia. Tienen como fin en sus constituciones políticas promover el derecho de los ciudadanos a escoger. Entonces ellos lo que están diciendo es que queremos para Nicaragua lo que nosotros tenemos en Europa o lo que nosotros tenemos en Estados Unidos o lo que tenemos otros países en América Latina, aquí nomás Costa Rica y otros países cercanos. Entonces cuando la comunidad internacional habla de la importancia de que Nicaragua realice un ejercicio electoral transparente con observaciones y con respeto al voto, lo que está diciendo es apoyamos todo proceso cívico que lleve a Nicaragua a una mejoría en el Estado económico, en el Estado social y en el Estado político. De tal manera que no es una intervención, es una sugerencia. Y nos toca a nosotros los nicaragüenses ponerla en práctica al gobierno, que es el que rige con las normas del Consejo Supremo Electoral, hacer las reformas lo más pronto posible para dar ánimo a promover la participación ciudadana de manera abrumadora y que no haya abstención. Y entonces la comunidad internacional y los organismos multilaterales que financian el desarrollo pues también están promoviendo esto. Entonces hay que verlo de esa manera como una invitación a la democracia en Nicaragua. Solorza nos afirma que la población espera una decisión pronta, ya que es un año vital y crucial. Este año es vital, es un año crucial para Nicaragua para poder salvar esta década que estamos iniciando, 2021, con un nuevo gobierno que haga los cambios necesarios democráticos para que haya economía, inversión, empleo, respeto a la vida, justicia y todas aquellas prácticas democráticas que son normales en el mundo entero. Noticias 12, Darlen Tellez.